Este día se instaló la audiencia inicial en contra del transportista Catalino Miranda. La Fiscalía General de la República presentó todas las evidencias necesarias, por lo que el caso, por decisión de la jueza, pasa a la siguiente etapa. El delito de desórdenes públicos llevó a Catalino Miranda a la segunda fase del proceso. Instrucción formal con la medida cautelar a la detención provisional. Resolución emitida por el Juzgado Décimo de Paz. El Ministerio Público Fiscal se encuentra satisfecho por el resultado obtenido en esta audiencia inicial, seguida en contra del señor Catalino Miranda, en la cual la jueza tuvo a bien en considerar todos los elementos probatorios, indiciarios, perdón, que se habían presentado, en la cual por el delito de desórdenes públicos. La Fiscalía presentó los elementos a la jueza con los que determinó que hay indicios suficientes del cometimiento del delito. En la entrevista de agentes captores, también se había hecho la incautación de un video de vigilancia del sistema de emergencia 911, en la que se observa específicamente los hechos que estaban suscitando el día 12 de marzo del presente año. En el material audiovisual, se observa a Miranda provocando desórdenes, y en donde intentó arrebatar las placas que habían quitado a los microbuses que obstruían la vía pública. Además de las declaraciones de agentes de tránsito. Para este caso, el Ministerio Público solicitó como tiempo estimado para la etapa de instrucción, cuatro meses. Quienes también enfrentaron la justicia fueron tres motoristas del transporte público de pasajeros, dos de ellos acusados de venta a precio superior en perjuicio del orden económico, y otro por el delito de posesión y tenencia ilícita de placas de circulación. Ese día, la Policía Nacional Civil también le notificó a Catalina Miranda sobre una nueva acusación. La Fiscalía General de la República señala a Miranda de venta a precio superior, consignado en el artículo 234 del Código Penal. Este caso está vinculado al cobro ilegal de pasaje en las rutas 152 y 42, que ha sido denunciado por usuarios y corroborado en las inspecciones al transporte público que está implementando el Gobierno. A quien se le atribuye la comisión del delito de venta a precio superior, previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Penal, en perjuicio de los derechos de consumidores. El abogado y analista político Nelson García afirmó que El Salvador necesita medidas ejemplarizantes, como las que el Gobierno Central ha tomado para mejorar el transporte colectivo. De acuerdo con este analista, la intervención estatal es solo una muestra de lo que se ganaron los empresarios, motoristas y cobradores ante tanto abuso. Las infracciones de tránsito son cotidianas y masivas, pero lo peor del caso es que históricamente han llegado hasta perdonárselas, condonárselas, hasta prohibidas, porque ha habido en el pasado una connivencia entre los gobiernos, y los empresarios de buses. Afirma que el Gobierno Central no podía quedarse de manos cruzadas y solo observar el daño realizado. Ahora el Presidente de la República tuvo que tomar una decisión de respeto a sus palabras. Les previno que no fueran a aumentar las tarifas y parece ser, a tenor de lo que me he enterado, de que eso creyeron que era broma. Para el abogado, muchos de los dirigentes empresariales de las rutas de buses y microbuses operan como grupos al margen de la ley, cometiendo delitos en diferentes circunstancias. Esta es una de las tantas mafias que existen en el país. Existen otras en servicios alimentarios, existen otras mafias. Es decir, aquí es una composición de mafias. ¿Por qué? Porque se trata de lucrarse de unos contra otros. Y eso siempre va a dar origen a organizaciones delincuenciales. De acuerdo con Nelson García, también se debe determinar si a lo largo de los años ha existido corrupción para conceder a un solo empresario decenas de permisos de línea, indagando también si esto implicaba favores económicos o políticos en gobiernos pasados. Las 11 medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele buscan evitar en el país el impacto negativo de la crisis económica mundial, desde la importación-distribución hasta el consumidor final, que representa el 100% de los salvadoreños. Las 11 medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele tienen como fin el beneficio de la economía familiar. Serán sensibles en el uso del transporte público, canasta básica, consumo de gas licuado y combustible. El alcance paralelo de las medidas es verificar que los empresarios no practiquen abusos en contra de los consumidores, al tiempo que garantiza que las cadenas de valor no sean afectadas por el incremento de los insumos a nivel mundial. Así, el presidente Nayib Bukele planificó estratégicamente un abanico de 11 soluciones. Se suspende por tres meses el cobro de dos impuestos aplicados al combustible, reflejado en una reducción de 28 centavos por galón. Se han desplegado inspectores en embarcaciones y gasolineras para garantizar que se cumpla con la calidad y cantidad del producto. En caso de infracciones, se aprobó la Ley de Sanciones por Abusos en el Comercio de Productos Derivados de Hidrocarburos. El 100% de la población será beneficiada con el subsidio al gas de la siguiente manera. El 60% con el subsidio al gas de 16 dólares por cada cilindro de 25 libras solo pagará 3 dólares con 9 centavos. Y subsidio de 7 dólares al restante 40% de la población para que solo cancelen 11 dólares por el cilindro de 25 libras. Para este rubro, también se suma el despliegue de inspectores que verifican que se brinde el precio y peso exacto. La octava medida es la tarifa básica de 20 centavos. Los transportistas que no cumplan con el pliego autorizado por el BMT serán sancionados. Las autoridades mantienen constantes controles para evitar tarifas no autorizadas. Otra de las medidas es que se garantizará que no haya incremento del precio de la energía eléctrica en todo el año. Para ello, la CEL incrementará la producción de energía renovable y renegociarán los contratos con las distribuidoras. Las acciones ante la inflación mundial incluyen la eliminación de impuestos de importación por un año a 20 alimentos de la canasta básica y productos agrícolas. También, el mandatario anunció que se autoriza el ingreso automático de productos alimenticios provenientes de 67 países que cumplan con los estándares de calidad. Las instituciones de gobierno están realizando acciones para que las 11 medidas anunciadas por el presidente se cumplan en los diferentes rubros. El ministro interino de Agricultura expresó que se desarrollan inspecciones en diferentes agroservicios para verificar los precios y encontrar irregularidades y serán notificadas para aplicar las sanciones competentes. El ministro interino de Agricultura, Enrique Parada, asegura que continúan con las inspecciones masivas a nivel nacional para verificar que, en efecto, los productos que han ingresado luego de aprobada la ley transitoria para el combate de la inflación mantengan los precios bajos. El paquete de productos tiene aranceles que van desde el 5 al 40%, incluye leches, tomates, frijoles, maíz, arroz, harinas. A la lista de los productos que entran al país con cero arancel se agregan los fertilizantes. El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería dice que, en total, son cerca de 40 los productos libre de aranceles. Alimentos para aves concentrados, preparados forrajeros, abonos, herbicidas, inhibidores de crecimiento, reguladores de crecimiento de plantas, entre otros. Tras las medidas anunciadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, los más de 150 técnicos designados para las verificaciones, en coordinación con las diferentes dependencias, visitaron alrededor de 80 agroservicios ubicados en distintos puntos del país. Estas acciones consisten en hacer visitas de control de parte del Ministerio de Agricultura a las diferentes plazas, agroservicios, bodegas, importadores de fertilizantes y alimentos. El ministro interino, Enrique Parada, recalcó que están trabajando de manera coordinada con la Defensoría del Consumidor en caso de encontrar irregularidades en los precios. Autoridades del Viceministerio de Transporte y de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil continuaron desarrollando las respectivas verificaciones en los puntos de las rutas 42 y 152 para garantizarle el transporte gratuito a los usuarios de ambas unidades, tras las medidas empleadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Según el titular de Obras Públicas, las inspecciones se hacen con el objetivo de velar por el bienestar de los salvadoreños al garantizarles un transporte digno. Estamos tratando de garantizar que desde las 3 y media de la mañana ya esté circulando la primera unidad hasta las 8 de la noche en la cual sale la última unidad y regresa a eso de las 9, 9 y media de la noche hasta esta zona. Nuestro personal está trabajando las 24 horas para poder garantizar toda esta gran logística. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.